¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pedazo de pinta! Tres, no uno ni dos, sino tres, tres postres de cuchara que quedan deliciosos. ¡No te los puedes perder! ¡Hola, golosones! ¿Eres de los que disfruta comiendo un postre a cucharadas? Pues, hoy es tu día de suerte. Te voy a presentar tres ideas de postres de cuchara que quedan espectaculares. Y vamos a comenzar con estas pedazos de maravilla, y este postre de chocolate y cuchara que queda así de cremoso y rico. Lo primero que haremos será una base de galletas, simplemente triturando 130 gramos o tres cuartos de paquete de galletas. En este caso, veis, estoy utilizando unas, así, tipo oblea, con un poco de crema de cacao dentro, que queda súper bien. Como ves, estoy utilizando unas galletas que son una especie de obleas con crema de avellana dentro. Avellana con cacao, concretamente. ¿Que no las tienes? Da igual. Puedes usar la galleta que quieras. Si es muy seca, le puedes añadir un poquitillo de queso crema o de mantequilla. Pero eso, ¡a gusto de cada uno! Lo que haremos será machacarlas, rápido, con una trituradora de alimentos como esta. Si no la tienes, pues te toca meterlas en una bolsa y aplastar con un rodillo o una botella hasta que tengas una especie de pasta. Si quieres, puedes utilizar otro tipo de galleta, no hay problema. Pero si usas estas que traen crema, pues se te juntará la cremita con la galleta, consiguiendo una pasta de cacao que, la verdad, queda muy bien y se prepara rápido, rápido. Así que vamos a coger el recipiente donde queramos poner esta maravilla y colocar en la base la pasta que acabamos de crear. No os preocupéis si utilizáis otras galletas y os queda en formato más polvillo. No pasa nada, va a quedar rico el postre igual. Siempre digo que hay que utilizar los ingredientes que nos gusten o que tengamos a mano para que sea un postre a nuestro gusto personal. Así que si queda con textura más de polvo, no pasa nada, la cremita de arriba va a estar buenísima y también combina perfectamente. Mirad, con las de chocolate queda así, un poco durito. Y ahora vamos con la crema, súper fácil. Solo vamos a colocar medio litro de leche en un recipiente a fuego medio. Lo vamos a dejar que se vaya calentando. Y vamos a añadirle un chorrito de esencia, extracto o aroma de vainilla. Más o menos una cucharada o 10 mililitros. Vamos a dar unas vueltitas para que se integre y añadimos el azúcar. En este caso, un cuarto de taza o 50 gramos. Damos un par de vueltas para que se reparta y añadimos también la maicena, almidón o fécula de maíz. Dos cucharadas. Unos 40 gramos más o menos porque las estoy echando colmaditas. Y a darle vueltas. Vamos a darle vueltas y vueltas para que se disuelva perfectamente mientras el líquido se va calentando. Y mientras lo logro, te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal. ¡Claro que sí! Así me ayudas un poquillo y si además activas la campanita, siempre estarás al día de las novedades. Bueno, ya está disuelta y como veis, cuando calienta, se convierte en una cremita. Recuerda, no dejes de remover. En estos pocos minutos se convierte esto en cremita. Así que si dejas de remover, se te puede pegar en el fondo. Una vez que tengas textura de crema, apartas del fuego y vuelcas sobre el recipiente donde tenemos la base de galleta, la mitad, repito, la mitad de la crema solamente. Ya ves que estoy volcando solo la mitad de la crema. En la otra mitad, vamos a echarle ahora un poquitito de cacao en polvo y la convertimos en crema de chocolate. Así que, ¡dos por uno! Lo dicho, cogemos el resto de la crema y la llevamos otra vez a fuego suave o fuego medio como mucho. Y le añadimos cacao en polvo. Dos cucharaditas, unos 40 gramos una vez más. Le damos vueltas y ya verás como gracias a la humedad que tiene la cremita y al calorcito, el cacao puro se va deshaciendo y se va convirtiendo esto, en vez de lo que veis ahora que parece una crema con puntitos, se va a convertir en una crema de chocolate auténtica. Va a ser con un color liso, liso. Así que toca darle vueltecitas hasta que veas que el color es uniforme. No te preocupes, que esto se consigue en poco más de un minutito. Si tienes unas varillas de silicona como estas, lo harás más fácil porque no rayan el recipiente y siempre se remueve mejor con varillas que con una lengua de repostería. Pero bueno, con la lengua también se convierte rápidamente en cremita. Como te imaginarás, el montaje es bien sencillo. Cogemos y volcamos esta crema de chocolate, que es un poco más densa, al llevar el cacao puro sobre la que teníamos de vainilla. Así que, ¡vamos a ello! A ver, a ver, me acerco por aquí y te recuerdo que es importante que lo hagas suavemente, desde bastante cerca para que no penetre demasiado y nos queden dos capas diferenciadas. Así se mezclarán en la cuchara a tu ritmo y a tu gusto personal, que eso siempre es interesante. Lo que hago es ir volcando de manera que me cubra toda la superficie con una capa lo más uniforme posible. Si lo echas tal cual sin pensar, es fácil que por un lado te quede muchísima crema y por el otro lado prácticamente ninguna. Una vez que cubras con la crema de cacao chocolate, puedes decorar. Yo lo voy a hacer también con cacao en polvo puro. ¿Cómo lo hago? Pues así mirar con un colador de estos de hacer té. Simplemente coloco un poco de cacao dentro y espolvoreo por encima para que quede un grano fino, bonito y que la capa sea finita, finita. Y ya está, ya lo tenemos, ya lo podemos disfrutar. Y es que queda con una textura fantástica. Mira, 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 mira y mira otra vez. ¡Qué pedazo de pinta! Un postre súper cremoso con tres texturas que hemos preparado en cinco minutitos y que tiene este pedazo de pinta. Seguro que más de uno está teniendo un poquillo de envidia del dueño de la cuchara. Y no me extraña porque esto está súper rico, miradlo de cerca. Lo bueno es que te quedan tres texturas. La galleta con su textura propia, la crema de abajo más líquida y la de chocolate un poco más densa. Y además, combinado con el cacao, el dulce va fantástico. Así que es un postre completo también. ¿En cuántos sabores? Espero de verdad que te haya gustado la idea y que algún día te atrevas a prepararla. Mira, 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 qué cremosito, qué maravilla, seguro que tienes envidia del dueño de esta cuchara. Pero no te vayas porque, por ejemplo, puedes preparar otra opción como esta que ves aquí, unos vasitos de Oreo que son alucinantes. Y vamos con el proceso que es bien sencillo. Lo primero va a ser coger 20 galletas de estas tipo Oreo, te vale marca blanca perfectamente. Y lo que hago es separar el relleno de lo que son las tapas de galleta. Así que 20 rellenitos a ese recipiente y el resto de tapas las dejamos aquí a mano porque las vamos a utilizar para lo siguiente, que es triturarlas. Si tienes un procesador de alimentos, lo harás en un momentillo. Si no te toca, ¡machacarlas sin más! La galleta la puedes triturar en una maquinita como estoy haciendo yo o simplemente metiéndola en una bolsa y machacando con una botella o un rodillo de cocina. Como ves, con una maquinita de este tipo se hacen un polvo de galleta en un momentito. Ahí está. Vamos a retirar la tapa para verlo. Queda un polvo de galleta perfecto para hacer de base de nuestros vasitos o postre de hoy. Venga, ahora vamos a por el relleno. Bueno, colocamos 200 mililitros o una taza de nata, crema de leche, crema para batir o montar. Y otros 200 o una taza también de queso crema o de untar. Vamos, el típico filadelfia te valdría perfectamente. Lo que hacemos es batirlo todo súper bien para que quede una textura uniforme y cremosa. Te recomiendo que para hacer esto los dos productos estén de la nevera, que estén bien fríos. Una vez mezcladito, notas que tiene cierta consistencia. Bueno, pues le añades un chorrito de esencia, aroma o extracto de vainilla. El equivalente más o menos a una cucharada. Mezclas de nuevo y luego corriges con el dulce que quieras. Yo recomiendo utilizar azúcar glas o azúcar en polvo. Y le echo un par de cucharadas, que son unos 30 gramos. Si te gusta menos dulce, ponle menos. Si te gusta más dulce, ponle más. Aquí no hay limitaciones. Por último, le vamos a agregar dos cosillas más. Una para que le dé su sabor característico a galleta Oreo. ¿Cuál? Pues estos rellenitos de galleta, de las 20 galletas que habíamos reservado al principio del todo. ¿Te acuerdas de ellos? Pues ahora los utilizamos. Y luego ganamos un poco de textura con dos cucharadas bien colmadas de yogur. Unos 60 gramos más o menos. Si es yogur griego, mejor que mejor, que es todavía más cremoso. Pero si no, con yogur natural normal también te vale. Estoy utilizándolo sin sabor y sin edulcorante. Así no se nos mezcla con el sabor del Oreo. Y nos queda perfecto y rico rico. Mientras lo mezclo todo, te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y actives la campanita. Así estarás siempre al día de todas las novedades. Y ahora a darle un poco de crujientito por adentro con unas cuantas galletas más. Esto al gusto de cada uno. Pero yo te recomiendo que no te quedes corto. Que añadas, bueno, mínimo 8, pero lo normal es que con 10 quede perfecto. Simplemente vas añadiendo las galletas partidas así con la mano y vas dándole algunas vueltecitas para que se vayan integrando por la mezcla esos pedacitos. Repites la operación una tras otra hasta que tengas las 10 galletitas integradas en la mezcla. Ya ves que es un proceso fácil. Ahora que ya lo tenemos, ya ves, pedacitos de propias galletas. Es importante que los partas así con la mano para que te queden cachitos más grandes, más pequeños y sea un poco anárquico. Luego remueves y eso le da un puntazo impresionante. Y una vez que tienes añadidas todas las galletas, mezcladitas por toda la crema y el polvo de galleta preparado del principio, ya estás listo para el montaje final. Vamos a coger los vasitos o copas donde quieras presentar el postre y procedemos a montar. En la base vamos a colocar bastante polvito de galleta. Claro que sí, para que haga de base como si fuera una tarta la parte de abajo. Así, cuando vayamos comiendo, podemos llegar la cuchara hasta abajo y meter ese contraste crujientito y de sabor rico, rico. Una vez que tienes una buena base de galleta, colocas cremita encima. Tan sencillo como coger una cucharadita e ir llenando. Una tras otra vas llenando los vasitos. Si utilizas vasos más grandes, utiliza una cuchara más grande que acabarás primero. Pero yo me he complicado un poco la vida y voy a poner vasitos de estos individuales que son muy cookies y aunque tarde un poco más para un día especial, merece la pena. Es más, esta misma receta te valdría para preparar un pastel o una tarta. Y sería pues bastante más rápido porque lo harías todo en el mismo molde. Pero yo hoy ya te digo que quiero hacerlos en vasitos individuales y que nadie se pelee por la ración más grande. Y si quieres darle un toque extra de decoración, resérvate media galletita para pincharla encima. Así le das un poco de volumen y un poco de profundidad. Y por supuesto, unas gotitas de ese polvito de galleta por encima para que se vea el contraste de los colores de las galletas Oreo. Una auténtica fantasía de sabores. Te recuerdo que podrías hacerlo con otras galletas, pero eso sí, te recomiendo unas que estén bien, 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 pero bien ricas. Porque ya ves que con las Oreo queda espectacular. Mira qué cosita más cremosa. Con los típicos sabores que gustan a todo el mundo porque estas galletas se venden en todo el globo terráqueo. Y eso es porque nos gustan a casi todos. Así que, si tienes niños, se van a volver locos. Pero si son mayores, te aseguro que también lo van a disfrutar a tope. Mira qué textura más fantástica. Y si además llegas con la cuchara hasta tocar el polvo de galleta, se te va a mezclar con la crema convirtiéndose en una maravilla como esta. Qué sabor, qué textura, qué todo. Un postre fantástico, rápido, que se prepara sin horno, que no necesita gelatina ni huevos. Pero que está súper, súper delicioso. Espero de verdad que te haya gustado mucho la idea y que algún día la pongas en práctica. Porque estoy seguro de que te va a encantar. Y vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Mira, 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 qué pintaza. Con esto, además de disfrutar, si los presentas, quedas genial. Aunque si tienes prisa, te recomiendo que veas este vídeo o el de ahora, que son unos postres cremositos de cuchara que en apenas 5 minutos tienes listos. Aquí tengo una cucharada, más o menos unos 12 gramos de gelatina en polvo o grenetina. Y le voy a añadir agua. Tan sencillo como media tacita o 100 mililitros de agua. Que añado aquí dentro y después solo me queda remover para que esta gelatina se vaya hidratando. Mientras la mezclo, te digo que si quieres usar láminas de gelatina, necesitarías 8. Una vez que esté bien mezcladito, lo reservamos durante al menos 10 minutitos. Mientras tanto, cogemos 500 gramos o 2 tazas y media de yogur, tipo griego, y lo colocamos en una cazuela. ¡Todo para adentro! Vamos a sumar también nata, crema de leche, crema para batir o montar. 100 mililitros o media taza. Vamos a poner encima de esto, azúcar glass. Una taza o 150 gramos. Ahí está, perfecto. Le dará punto dulce y un poco de textura. Y además le vamos a dar un chorrito de sabor extra con esencia, extracto o aroma de vainilla. Con una cucharada suficiente. Y ahora que tenemos estos ingredientes, lo que hacemos es mezclarlos súper bien, hasta que tengamos una cremita más o menos homogénea. Y que el color sea totalmente uniforme. Y una vez que mezclando veas que ya no quedan prácticamente ningún grumito, puedes coger la crema y llevarla al fuego. O que yo lo tengo aquí detrás, lo vamos a poner a fuego medio o un poco menos. Y remover suavemente hasta que esto vaya cogiendo temperatura. No hace falta que llegue a hervir. Así que simplemente que esté bien, bien calentito y totalmente liso y unido. Recuerda que es importante que no pares de remover en ningún momento. Y que cuando notes que está líquido y calentito, calentito, aunque sin llegar a hervir, es el momento de agregar esta gelatina que teníamos hidratando desde el principio. Ahí está. Como ves, se queda una especie de pasta densota, densota. Simplemente la añades al líquido que tenemos debajo y le das unas cuantas vueltas para que se disuelva. La temperatura hace la magia y se deshace en un momentito. Cuando la gelatina se haya disuelto ya totalmente, pues apartamos del fuego y a rellenar los vasitos. Tan sencillo como coger un cucharón y un vasito y rellenar. Vamos añadiendo la cremita poco a poco hasta que esté casi hasta el borde. Pero no hasta el borde del todo, porque luego vamos a ponerle un copete, una última cremita de chocolate por encima para darle un plus y un contraste, que va a quedar alucinante. Como ves, no tiene más ciencia que ir rellenando los vasitos. Con estas cantidades te da perfectamente para 6 unidades normalitas, de las de 125 mililitros. Y luego simplemente lo llevamos a la nevera o refrigerador para que la gelatina haga su efecto y compacte bien. Tarda unas 4 horas en hacer efecto la gelatina. Pero si quieres puedes preparar el postre de un día para otro sin ningún problema. Y ahora vamos a coronar este postre con una cremita de chocolate. ¿Qué la voy a hacer? Simplemente con un poco de chocolate. Ya ves que lo tengo picadito ya. Y un poco de nata o crema de leche, que en algunos países le dan otro nombre. Mira, crema para batir, crema para montar, chantilly, heavy wipe it cream, no lo sé. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo el vídeo y cómo llamas a este líquido blanco que tiene al menos un 28% de materia grasa y que en repostería utilizamos tanto. Y hoy lo voy a utilizar para hacer una cremita con este chocolate picado. Utilizo chocolate para postres o chocolate de cobertura. Pero puedes usar el que más te guste, que aquí estamos, para disfrutar. ¿Qué hago con la nata? Calentarla. Y voy a utilizar el microondas. La voy a meter durante unos segunditos hasta que esté calentita. Cuando la tengas calentita, la sacas del microondas y la llevas directamente sobre el chocolate picado. Aunque en vez de picado, yo ya lo he comprado directamente así, en porcioncitas. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es colocar esta nata calentita, calentita, y empezar a darle vueltas. El efecto del calor hará que el chocolate se vaya disolviendo. Al principio parece que no acaba de deshacerse, pero esto va cogiendo ritmo y enseguida se convierte en una crema de chocolate un poquito densa. Que es precisamente lo que buscábamos para darle contraste al superpostre de hoy. ¡Qué maravilla! Mira qué pintaza de chocolate. ¡Qué rico! Ahora lo que haremos será sacar de nuestra nevera o refrigerador esos postres que teníamos aquí esperándonos. Vamos a sacar los seis y vamos a ponerles la cobertura final. Que se hace de manera muy sencilla. Simplemente coges y repartes la crema por todos tus botecitos, vasos o lo que hayas utilizado. La cuestión es, yo primero hago así. Voy colocando una buena cucharada en cada uno. Y luego con lo que me sobre voy igualando. Así me aseguro de que todas mis copas, postres o vasitos tengan una capa parecida. Y luego con una cucharita pequeña voy moviendo hacia los lados, girando para que quede una capa lisa y bonita. Así de fácil. Giro en cada uno y así me queda la capa perfecta. Con muy poquito trabajo. Mira qué fácil. Y ya tendríamos nuestros postres preparados. ¿Qué opinas? ¿Van cogiendo buena pinta? Espero que te guste la idea. Pero todavía me queda por enseñarte una cosa muy importante. Y es el interior. Y es que es lo más importante en las personas y también en los postres. Mira, 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 que cremosito, que pintaza, que fácil es disfrutar con una cuchara. Espero que te hayan gustado mucho los postres y que me digas aquí abajo cuál ha sido tu favorito. Si es el de chocolate del principio, si el de Oreo o este que se hace en apenas 5 minutos. Tres ideas buenas que espero te hayan encantado. Como también sé que te van a gustar los vídeos anteriores del canal. Tengo cientos de ideas. Y seguro que aquí está tu próximo postre favorito. Y si buscas recetas saladas, no hay problema. Saladolandia, mi canal de recetas saladas, donde vas a disfrutar de tu próxima comida, cena, merienda, día de picoteo, un montón de ideas ricas. ¡Para disfrutar!